No sé si no hay un lugar en la playa, ni siquiera ver a los chicos. ¡Mira! ¿Qué pasa justo aquí? ¡Joyana, mi gran lucha aquí! Con el campeón de WBO, campeón de Dider Riddleway, Jaime Munguia. ¡Joyana, felicitaciones! ¡Habaste tu título! ¿Cómo viste tu performance hoy en el momento? Pues la verdad es que me sentí muy bien. Tuve un rival bastante fuerte, más fuerte de lo que pensaba. Aguantó todos los golpes que le tiré arriba y abajo. Entonces creo que fue una buena experiencia y una buena pelea para el público. Tuve un buen performance. Estuve en contra de un rival muy fuerte, y que podía tomar la punta para la cabeza y para el cuerpo. Así que me ha servido mucha experiencia en esta pelea. ¿Alguien te sorprendió algo? ¿Alguien te sorprendió algo diferente? ¿Alguien te sorprendió algo diferente? La verdad es que sí me sorprendió mucho su fortaleza. Los golpes que aguantaba, creo que le pegué algunos golpes limpios que era para que cualquier otro peleador se hubiera caído, pero él no, venía con todo. La verdad, pues sí, me gustaría mejorar muchas cosas para la próxima en cuanto mi velocidad que siga fluyendo en toda la pelea. Lo que me sorprendió es su fuerza, y lo que me sorprendió es su habilidad de tomar los golpes. Hay muchas golpes que le tiré en el que hubiera caído a nadie. Pero también quiero seguir trabajando en cosas, mejorar en cosas, sea mi velocidad o cualquier otra cosa. Es algo que necesito hablar con mis promotores. Yo creo que sí voy a subir a la 160. No sé exactamente cuándo, pero sí lo vamos a hacer. En este año. Lo que tengo que hablar con mi promotor, no sé si voy a subir a la 160. Pero es algo que pensaré este año. Gracias. Los fans mexicanos están aquí, te agradeciendo muy fuerte. ¿Qué mensaje tienes para todos los que nos ayudan a apoyar? ¿Qué mensaje tienes para los aficionados? Muchísimas gracias. Que se los agradezco de todo corazón. En verdad, gracias a todos por su apoyo. Espero que haya sido de su agrado esta pelea. La verdad, le dedico a todos mi pelea, a todos mis fans, a todas las personas que me vieron. Le doy las gracias y les prometo que seguiremos avanzando y les seguiremos brindando grandes espectáculos. ¿Cuál de las más complicadas ha sido esta? Yo creo que una de las más complicadas. No de las más complicadas, pero un rival demasiado fuerte, diría yo. Primera vez que te vieron hacia atrás. ¿Qué es lo que piensas en mejorar? ¿Cuáles experiencias haces con esta pelea? Pues yo pienso que me falta un poco mejorar, que no entre a mi distancia. Creo que me rompió un poco mi distancia cuando me llevaba a las cuerdas. Entonces, tengo que mejorar eso. Mantenerlo afuera y golpearlo afuera. Me sentí que necesito mejorar, no asegurando de mi distancia. Hay veces cuando me fue capaz de cortar la distancia, pero esto es algo que tengo que trabajar en para mejorar. Gracias. 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 The Voice of the People, The Boxing Voice. Make sure you subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to get notified anytime one of our videos drops. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!